¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Pag-Opering, empezamos una nueva temporada de PES 2021, Seasonal Day gente, el primer Pag-Opering de esta temporada, así que arrancamos con todo, gracias a todos por el apoyo en el directo realmente que fue brutal, así que muchísimas gracias, agradece un montón, hemos reventado ese directo, les agradezco de antemano y de después como sea, pero mil gracias la verdad porque ha sido muy bueno el apoyo que le han metido al directo, así que gente comenzamos ya una nueva temporada, vamos con este Pag-Opering, no me quiero enredar más porque se vienen también videitos muy muy interesantes esta temporada, harto contenido, también directos a full, así que vamos a estar a tope, a tope, así que atentos ahí y bueno sin más preámbulo empezamos el nuevo video de este PES 2021, el primer Pag-Opering, vamos a hacer el Pag-Opering dos intentos y ahora van a ver los dos fichajes que hemos hecho de Iconic Moment y vamos a hacer un repaso breve de los jugadores de Iconic Moment que la mayoría ya lo sabe, pero yo en el video lo voy a poner de nuevo para que más o menos hacer un resumen para los que no sepan, en realidad son 16 jugadores pero ya fiché 12, digo fiché 2, o sea serían 16 y vamos a ver acá a todos los Iconic Moment que están dando, este es el bonus de veterano gente, este es por el bonus de veterano que nos han dado a los que llegaron a conseguir más de 13 leyendas como tope, podrías hacer 5 intentos de esta caja especial de Iconic Moment para este nuevo PES 2021 y como ven ahí tenemos al gran Dennis Bercan, sube 20 niveles, 93 de media, segundo delantero, interesante ¿no? miren tiene control de balón 99 muy bueno y posiciendo balón 96 en ese aspecto estaría bueno, aunque yo creo que lo usaría más como de Omeo, yo creo que Omeo iría muy muy top, así que tenemos ahí a Dennis Bercan con una estabilidad de 8, quedador de jugadas y como el de más media junto con los que vamos a nombrar, acaso hay 4 de 93 de media, después está Marco Van Basten también un tremendo delantero ¿no? muy muy top este Marco Van Basten, 27 niveles por subir y 24 años o sea en relativamente joven y tiene la actitud ofensiva muy arriba, 97 actitud ofensiva, es muy 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 chetado en ese aspecto, finalización 93, no es tan rápido pero yo creo que es muy bueno ¿no? hombre Daria, más que todo un finalizador nato ¿no? después está Frambeck Beckenbauer que creo que es uno de los mejores centrales de este juego así que atento sube 19 niveles y este iconic moment es brutal ¿no? lo probé en la leyenda en PES 2020 al último cuando salieron todas las leyendas y la verdad es que la leyenda normal está muy muy chetada así que tremendo este Beckenbauer y Ruminage sin que hablar ¿no? creo que de los mejores también leyendas e iconic moment del juego ¿no? Ruminage me encantaría tenerlo sube 23 niveles y es un puto crack ¿no? muy rápido muy buena actitud ofensiva como ven ahí sus stacks unos cazaboles de estilo de juego pero 93 velocidad y aceleración 92 es muy rápido y al máximo la rompe porque tiene 26 años y sube 23 niveles ¿no? o sea tiene estabilidad 7 están en B o sea todos los iconic moment están en B lo van a ver ¿ah? entre todos los iconic moment en letra B así que ahí a tope después tenemos a Rijkaard que realmente no me gusta mucho pero bueno es un MSD interesantísimo ese Rijkaard habría que probarlo y no es de los que más me importa un metro 90 igual es alto así que un MSD con buen pase ¿no? hemos fichado al primero que fichamos es a Nether para los que no estuvieron en el directo gente ahí está el gran Pavel Nedved que lo hemos fichado un yo creo que de MC hasta de MO que justo me dijeron en el directo de MO va muy bien es omnipresente así que obviamente lo va a estar usando a tremendo crack que es el gran Pavel Nedved así que lo hemos fichado después a Del Piero tenemos aquí muy muy crack 35 niveles este llega a media 100 al máximo nivel creo que con la camiseta de la Juventus 22 años para este tremendo crack así que brutalísimo brutalísimo y yo creo que al máximo sería una locura así que sería chévere poder tener estos iconic moment los más jóvenes para poder chetarlos como el caso de Del Piero y de Ruminich también sería bravazo ¿no? Pampasten también o sea son versiones un poco jóvenes ¿no? pero no ni tanto después este de Ibekan brutal ¿no? yo me he reservado como saben en la versión de Bekan ya voy a hacer otro vídeo donde voy a hacerle esas aperturas donde vamos a abrirlos hacer un poco análisis de esos iconic moment especiales así que ni que hablar de Bekan que es un crack después este Kulik de MO también brutalísimo un MO muy 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 bravo de media 92 y un metro 90 es un MO muy muy completo porque puede jugar de hasta de central puede jugar MC puede jugar delantero de segundo delantero y es un bueno es un 10 clásico el estilo juego pero muy crack después Iniesta la temporada pasada yo tuve Iniesta así que les recomiendo tiene un pase bravazo un buen control de balón yo creo que en cuanto a la parte de distribución de juego es muy crack aparte tiene el jugador de huecos ¿no? es un puto crack así que bienvenido si es que viene Iniesta brutal después Puyol tremendo back central me encantaría tener sex central muy fuerte para probarlo en el pez anterior me quería tenerlo fiché solamente a la leyenda pero no lo voy a probar mucho casi al final o sea no vale la pena así que este iconic moment estaría mal Patrick Vieira ni que hablar gente o sea Patrick Vieira ni que hablar de lo mejor para mí el mejor MC de juego así que encima del iconic moment me caería a pelúmetro 92 el destructor un puto crack después fichamos a roberto carlos ya en los que estuvieron en el directo también pudieron ver fiché a roberto carlos muy buen lateral derecho izquierdo lo voy a estar probando y fiché a pavel nedden después el otro que me hace mucha ilusión es fernando el niño torre gente la temporada pasada en el pez 20 lo tuve lo llevé al máximo jugué un partido dos partidos no más con él al máximo nivel pero lo jugó lo usé casi toda la temporada que desde que lo fiché y muy bueno no y realmente que me fue 10 puntos este después nakata que oefe nadie va a querer nada quiere el pobre nakata y el pipa y guay el pipa y guay el pipa y guay que hablo que hablo estoy hablando tonterías del pipo inside de tiene super refuerzo o sea que eso es lo bueno y yo también lo tuve en el pez anterior y realmente que puede entrar y cuando entra es muy interesante así que no me tampoco no me gustaría mucho este pipo inside así que gente hacemos los tres intentos ya hice un resumen en general ahí como para los que no hayan visto los iconic moment y vamos a tres intentos vamos por este pack opening en búsqueda del niño torres de patria y beira en especial y después ya que venga lo que venga menos nakata así que vamos a primer intento tenemos tres intentos en esta en este pack opening por favor donami te lo pido iconismo me vamos vamos que se vaya donde patria y beira por favor dímelo dímelo dime lo que se no es reihard es reihard es reihard es reihard es reihard gente por un momento pensé que era patria y beira ya me estaba emocionando y es reihard no lo puedo creer bueno bueno obviamente había preferido mil veces más a a beira pero en reihard o sea igual bueno 26 años un metro 90 lo estaré probando y con el momento es mejor no así que vamos a ir es organizador y veremos qué tal bienvenido reihard y con el momento a ver con qué con qué nos sorprende este crack así que vamos acá 23 niveles que sube reihard y qué es lo que más destaca este reihard como ms tiene buen posición de balón pase lo que pase es bueno a pase ras 89 y pase bombeado 90 eso bueno cabeceador 89 velocidad es lo malo no es tan rápido pero tampoco no está malos a 79 velocidad y me imagino que cuando lo vamos a mochetando va a subir un poco más un poco más rápido potencia tiro 89 salto 86 y contacto físico 90 pues recuperación del alma 89 digo recupersión del alma 85 actitud defensiva 89 al esqueda 85 tiene estabilidad de 7 metros 90 no se queda atrás tiene buena estabilidad y tiene buenas habilidades de pase de marca como interceptador y marcar hombre en capitanía bueno no está mal nuestro mal reihard ve 23 niveles obviamente en el canal se van a venir los entrenamientos brutales y vamos a empezar obviamente con los iconic moment los top top y lo bloqueamos obvio no lo vaya a usar lo bloqueamos a tremendo reihard bienvenido al club crack y vamos por los últimos intentos gente en búsqueda de nada más y nada menos que me gustaría me gustaría realmente vieira y el niño torre vamos vamos segundo intento gente penúltimo intento a ver que no sale por favor con a mí te lo pido vamos por niño torres vamos niño torres o vieira por favor o rumines rumines sería brutal sería brutal rumines a ver quién es y este es grande es alto beckham no me digas que es beckham no no puede ser puede ser beckham tiene manga larga es beckham es beckham es baby beckham gente vamos claro que si la temporada pasada no tuve baby beckham y esta temporada la voy a tener por partida doble gente porque porque no solamente tengo a este beckham sino que yo ya reservé la versión de baby beckham especial gente así que se viene se viene y vamos a poder comparar a la vez de baby beckham vamos a poder tener el lujo a mí para mí la leyenda favorita para mí beckham por fin la temporada por pasar no la pude tener y esta vez lo va a tener por partida doble tenemos a baby beckham bienvenido crack de crack bienvenido puto crack bienvenido tremendo de y beckham 24 años 1 metro 83 especialista en centros y ahí está el grande y vive can tremenda máquina brutal 28 niveles gente que me va a costar subir a los dos de y beckham los dos me lo va a quedar a uno para un equipo y el otro para el otro equipo definitivamente tenemos a dos de y beckham ya ya no quiero de vive can toda la temporada pasada me la pasé buscando y beckham y ahora me sale por partida el doble lo digo porque lo tengo beckham ahorita y aparte voy a tener al que van a ver adelante más adelante en un vídeo que se va a venir cuando voy a abrir los de club edition este actitud ofensiva 90 control de los 90 y obviamente el pase es alucinante para cerrar 97 pero ya 99 al igual que pase bombeado latino 99 balón parado 99 efecto 96 ya tenemos tiro libre asegurado velocidad 79 aceleración 85 potencia tiro 90 contacto físico 87 equilibrio 89 resistencia 92 el puto crack y esta diferencia el otro de y beckham este tiene mejor asunto defensiva mejor recuperación de balón a cuidado aunque el otro tiene más agresividad vamos a poder tener el canal la comparativa de los dos de y beckham vamos a hacer la comparativa de los dos icon y momen en el canal de y beckham con este lujazo que nos estamos dando con este puto crack y a estabilidad 8 o sea brutal en vez de una locura no pase todos los pases en habilidad cañonero ni que hablar o sea de vive cam tremendo crack de crack bloqueado por favor no lo vaya a votar y vamos a todos tremendos ray hard y de beckham y para cerrar si cierro con el niño torres rumenage o vieira me doy más que satisfecho gente último intento y vamos con suerte que se viene el último por favor vamos por favor con ami niño torres al niño torres yo me parto en dosis el dios torres le lo juro reviento a calvo a ver vamos a ir con y momento dime 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 qué es quién es el pipo insagi bueno el pipo insagi no es malo no es malo bueno super refuerzo el pipo insagi vamos bien preferido mil veces el pipo insagi kanakata bueno tenemos al pipo insagi super refuerzo brutal el primer super refuerzo top para el canal cuidadito con este pipo insagi es muy interesante gente es muy interesante y ya vimos sus stats y lo vamos a repasar ahorita para cerrará bueno y región italia es del milan aunque ahora bueno no tienen este después va a venir este una un tutorial de cómo poner el parche un motion file gente así que con con tranquilidad porque se viene eso porque va a poner un parche así que se viene eso 29 años un metro 85 tremendo el pipo insagi ya tremendo crack pipo insagi super refuerzo crack miren su 24 niveles y si que es lo que tiene este 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 premisa que es rápido o sea no es uff que corre un montón pero tiene buena velocidad y tiene buena actitud ofensiva y al máximo de ser una locura miren 97 actitud efesiva o sea llega 99 actitud fija de fijo final decisión 96 muy bien cabeceador 90 y aguanten que es rápido 85 velocidades de versión 88 y sube 24 niveles o sea es rápido tiene cuando entonces es una combinación brutal resistencia 85 el pipo insagi una estabilidad de 6 que bueno no está mal tampoco aunque para ser icónico un poco bajo pero 6 no está mal y tiene súper refuerzo gente tiene cabeceador finalización acrobática remate primer toque pase menos de centro con rosca tiene espíritu de lucha malicia y súper refuerzo que quiere decir eso por los esfuerzos que yo si lo tengo en la banca lo meto en el segundo tiempo y me ha pasado me resuelve partidos el puto pipo insagi así que tremendo fichaje para cerrar no me puedo quejar buenos fichajes de vivekan me voy a dar el lujo de llevar a los de vivekan al máximo en este pez así que hemos fichado y nos vamos con los iconi moment que hemos fichado en este pez gente tremendos a tremendos jugadores que hemos podido fichar así que vamos ahí vamos a ir los cinco iconi moment que hemos fichado les voy a enseñar están acá tenemos a de vivekan con junto a compadre con mayor pues de media reyjar lo que vamos a fichar bueno en el día roberto carlos ya lo habíamos fichado al pipo insagi son cinco exactos roberto carlos reyjar netbet pipo insagi y becam o sea nada mala beca netbet muy bueno roberto carlos bueno tenemos lateral ahí pipo insagi súper refuerzo y bueno reyjar lo voy a estar probando para ver qué tal así que gente nos vamos con tremendo fichaje de vivekan partida doble gente van a ver en el próximo vídeo que vamos a tener al de vivekan jones chetado o sea el joven súper chetado así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse denle like comenten qué tal les pareció este vídeo primer vídeo de la temporada de 2021 muchísimas gracias por el buen empiezo de esta temporada con ese directo que han apoyado a full y vamos con más contenido gente si dejen sus comentarios qué iconi moment ha fichado ustedes por favor déjenme en los comentarios ahí les estaré respondiendo y muchísimas gracias estamos en contacto denle click en la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal que vamos arrancamos a full con tope este pedo mío 21 full pack openings entrenamientos a tope vamos a ver comparativas de algunos jugadores tutoriales directos y que más gente a tope les agradezco un montón nos vemos en el próximo vídeo